Hola, buenas ¿Qué me vendes? Un poco mierda, ¿verdad? Esto que son revistas A ver si es un vestario, amigo Te voy a vender... ¿Quieres pólvora? ¿Quieres piezas eléctricas? ¿Gasolina? No ¿Huesos? ¿Grasa animal? ¿Una pala? Ay, si esa es mi pala Pues menos mal que no la he querido Ay, no he probado la porra Porra de tubería ¿Quieres latón? ¿Quieres hierro? ¿Quieres verdigones? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? No lo quieren ¿Y esto? Ay, Banu, eso no se lo tenía que haber vendido Espera A ver, trabajo Elimina zombies De hecho es la más cercana Venga, va Eliminemos zombies A ver un momento Vamos a abrir esto Y tenemos Doce armaduras Doce bates Y cocina Ya está Solo cambiamos por esto Armadura primitiva De calidad Cuatro Desguazamos Garrote de madera Calidad tres Ahora lo hago De hecho Pues mira Desguazar Voy a poner aquí Voy a poner aquí La parrilla Bueno, espérate Voy a hacer Voy a hacer Uno de carne quemada Para que me dé la misión Voy a hacer Carne chamuscada Uno Y ahora Le ponemos Ay, no puedo Hasta que no esté hecha Voy a guardar aquí Unas cosillas Arrote de madera Ah, es solo madera Guarda ahí las piedras Vamos, dame ese trozo de carne Venga Ala Qué rico Desactivar Tengo esto ahí Y ahora Hazme Carne a la parrilla Ay, pero Ay, qué mierda ¿Y cómo la desbloqueo? No puedo Hacer carne a la parrilla Tío No puedo Comida A nivel seis Oh, qué putadón Mira Bueno, espérate Voy a comer esto Que te da una puta mierda Pero bueno Y voy a poner A hacer Eh Cinco de carne Te gasta por cada una Es que no tiene sentido Eso No tiene puto sentido La verdad Mientras eso se cocina Mira, bebé Otro de estos Voy a guardar aquí La carne Y me voy a ir así Vamos a hacer la misión De eliminar zombies Venga Mientras eso se hace Vamos para allá Tengo puntos Tengo un punto Que me gustaría Subirle Lo del parkour Pero necesito Subirle esto Uno más Parkour Vale A la próxima Y también Y también quiero Subirle lo del Pitapalea Y me debería Subir algo De los tesoros Para que sea Más rarete La recompensa Vamos a eliminar Cabrones Llevamos un poquito De experiencia Y de paso Pues otra misión más A ver ¿Dónde estáis? Vengo sin miedo Ninguno Hola ¿Qué tal amigo? Toma Joder Qué duro es Hostia Que arranca a correr Y todo El listillo ¿Qué es esto? Munición de metralleta Para luego hacer El rifle de asalto Aquel que me encanta Con la mirilla De punto rojo Buah ¡Ay, qué susto! Hostia Muere, hombre Joder Huesos Hay uno por ahí Andando Igual está bajando Vete tú a saber ¿Qué? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Toma ¿Quién viene? Ah, que viene por detrás La señora Hija de la gran perrita ¿De dónde ha venido? Esta de fuera Toma Por venir Toma Y ahora tú ¿Viene alguno más? No parece Sí, sí parece Vale, otro menos ¡Ay, qué susto! Señora Muérase Por favor Eh, ¿dónde salió el zombie este No hay nada? No ¿Qué onda? Otros dos kits de reparación Pero bueno Y ácido de ese Luego para hacer las motos y tal Viene bien A ver quién viene ¿Dos, Denise? Ya te abro yo, amigo ¿Qué hace, señora? ¿Puede usted ir A la puta mierda? Mira, libros A ver Más Tenemos Debates Las rotas de madera De calidad Cuatro Pues póntelo ahí Por supuesto Toma, hostia Toma Cómete esto Que si no Mira este Pedazo de pipao Quedarán más Despeja las zonas Sí, tiene que quedar más ¿Qué te apuestas? Que me dan por aquí una olla Después de haberla comprado Puerta bloqueada ¿Esto da? ¿Dónde? Tiene aquí una terraza Y todo Míralo Por aquí puedo escalar ¿Verdad? Sí Es moderno ¿Eh? Anda Aquí está el alijo Pero tiene que haber cabrones Mira, uno Dos Haz de puta ¿Dónde vas? Vamos señora Lo siento mucho Ah, ya está despejado Vale, estupendo Más balitas Aumenta la precisión y el manejo al apuntar con armas Vale Ahora la usaremos Mira cómo se ha quedado la señora ¿Tú te crees que es normal? Vista de herramientas y de coches Estupendo Las de coches vienen bien Porque luego hay que hacer las motos y todo eso No hay nada más en la casa esta Pocas cosa, ¿no? Muy poquita cosa Esa puerta que hay ahí Espera Ah, da al exterior, ¿no? Tanto por un lado como por el otro Sí, esto da al exterior Pues nos podemos ir ¿Puedo saltar por aquí? ¿Por algún lado? ¿Un reventarme? Sí Estupendo A ver Parte mala A ver A ver Esto que hacía ¿Qué más da? Tenía que haberlo puesto al revés, en verdad Pero bueno Vamos a ver al vendedor Es un hío puta Y no le sale de la pinga Regalarme una bici El híjoputa El pedazo de buitre Dame otro de miel Venga, va Joder Increíble Estupendo, ¿eh? Dame algo interesante, tío Bueno, a ver Es que me das puta mierda Cinco ganzúas Venga, vale A ver ¿Qué trabajos tienes? Luministros enterrados Y buscar a 400 metros Venga, vale Espera De momento No Así es que tampoco le puedo vender nada Es que no le puedo vender mucho Tampoco De momento vende lo mismo Repone el día 4 O sea, mañana cambia el inventario Uy, esto lo puedo intentar con las ganzúas A ver si tengo suerte A ver si tengo suerte Vaya Vaya Joder Me quedan dos Ojo Que bien A ver Bueno Bueno Las partes de metralleta Es quizá lo más interesante El palo Ya ves tú De hecho el palo Ah Por culo El palo Ahí está cerrado, tío No sé si habrá dentro Armas o algo Aquí Parece otro puto vendedor Tío No Bart Salvaje No es un vendedor No Voy a darme A ver Un momento el mapa No sé, tío No sé No sé si habrá un crack a box De esos ¿No hay perro? No hay perro No hay perro No hay perro Sí Como lo he sabido Dijo puta Me la quería liar Pero a mí líos No Es una escuela, ¿no? Parece un... Sí, es un cole Aquí creo que también hay libros, ¿eh? Aquí dentro Puedo probar A ver Puedo probar Vaya mierda Que tenía el autobús No me jodas A ver Hola ¿Qué duele? Oigo ¿Qué hace? ¿Qué coño? Ah, pues qué bien Ha atravesado el suelo Y no sale de ahí Se ha quedado... Se ha quedado ahí debajo Bueno, pues nada ¿Qué pasa? Que va a caer alguien de arriba O algo Por ponerme a mirar Antes de despejar Coño ¿Son partes de palo de acero? Sí Estupendo ¿Qué pasa? A ver ¿Qué te pasa? A ver Explícamelo ¿Qué te ocurre? ¿Qué te preocupa? ¿Te inquieta o te atormenta? ¿Qué es esto? ¡Piezas legendarias! ¿Cómo? ¿Para qué? ¡Ay, mira dónde está este! Toma, puede estar ¡Piezas legendarias! ¿Y pa' qué es esto? Preservadas en su embalaje De fábrica Estas piezas son clave Para fabricar equipo legendario Se usan para fabricar Armaduras, herramientas Y armas de calidad legendaria Seis ¡Ah! Amigo O sea, eso es con lo que ahora hago Las armas de nivel seis Vale Joder, inesperado ¡Hostia! ¡Ah! Creo que no está muerta No, no está muerta ¡Qué dura! ¡Coño! Señor Muere ¿Libros? Sí, libros ¡Anda! ¿Esto es un esquema de qué? Portamaderas Venga Apréndetelo A ver Tenemos pates Carrotes de madera De calidad cinco Joder Ahora lo hago La bandera se rompe ¡Ay! Se rompe la bandera también ¡We are living in America! Me voy a comer uno de estos ¿Qué más iba a hacer yo? Dios Esto lo voy a tirar No sé qué iba a mirar, tío He dicho algo Pero se me ha ido la olla Ya me vendrá A ver Carrito del conserje Trapos La mochila ¡Onda! De nivel tres Bueno, bueno Está guay, ¿eh? Espérate Quítale esto Ponlo ahí Y ahora A esta Ponle esto Ponla aquí Y esta ahí Hola, ¿qué tal, chato? Vamos a ser el último En probar mi palo Porque ahora me voy a hacer otro Garrote De madera De nivel cinco Y este Lo desguazamos Y este me lo pongo ahí Así Estupendo Arriba iremos luego Primero chequeamos por aquí ¡Mira ollas, tío! ¡Ahora hay doscientas! ¡Anda, una linterna! Madera ¡Anda, mira! Mira ¿Qué tenemos aquí? Y nada más de cocina Carne a la parrilla ¡Bien! Ahora puedo hacerla Ahora sí puedo ¡Anda, arándanos y todo! ¿Para qué he cogido la olla? Porque se las voy a vender Mira, otra ¿Cómo se las venderé? Al flipado este Esto ya está explorado ¿Qué nada más parece aquí? Se oyen cabrones Pero no sé dónde El mundo de minero ¿Qué onda? Pero haces un 20% más de ruido Ametralladoras de tubería De calidad dos Acabo de coger una De calidad cinco Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Va a caer alguien de arriba O algo? Ah, mira Que viene este Toma Toma, flipado Toma Ah, muere Estúpido Esta la puedo revisar ¿Ves? Carne podrida Madre mía ¿Cómo se ha quedado? Sobre todo Me interesa Pillar revistas Sobre todo Hola 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 La cantidad de libro Pero no me gustaría Que estos cabrones Se los carguen Voy a ver si me lo cargo No viene nadie más Solamente vienes tú Sospechoso Muerto Revisar libros A ver ¿Qué tenemos? Armaduras Más bates Armaduras Armadura Primitiva De calidad Cinco ¿Lo que es? Arruendo de asesino Ahora miraré a ver Lo que hace Coño Que susto Señor Vaya usted A la puta mierda Hombre Coño Tenemos A ver Corre con una pistola Del calibre 44 Desenfundada en combate Utiliza un 20% Menos de resistencia Eso me gusta Porque yo soy un enfermo De las magnum Mira Más armadura Más palos Palos de garrote De madera De calidad 6 Pero me gasto Una pieza legendaria No lo voy a craftear No lo voy a craftear Te niego Más debates Joder Modificación del cazador Armaduras Y bates Tengo ganas De que me desbloque Los bates Tío Armaduras medianas De calidad 1 ¿Eso era? ¿Escopetas? No me he fijado bien Armaduras pesadas De calidad Anda mira El bolsillo Que bien Palos de bates De béisbol De calidad 1 Uh Uh Eso ya Me va gustando Más Llego aquí No llego Tío Tengo para Pillarlo del parkour Hostia Ahora se nota más Ahí va Guau Que si se nota Pero espérate Espérate Voy a revisar Primero por aquí Que habrá más sitios Ah pues no Aparte señora Vaya Está la mierda Tendremos que subirme Aquí Supongo yo Ay que no llego No No he llegado Joder Que si no he llegado Ahí va Que estoy sin cámara Como no me dicen nada Los weis Coño Que susto Señora Muere Muere Que te pide Que te pide el palo A ver Mira Agarrote de madera Te pide madera Y piezas legendarias Pero no No Déjate de paranoias Es bate No palo Bate de béisbol Y de 20 De hierro forjado Uh Estoy con el juego Y te escucho Ah vale Entiendo Lo digo de coña No va en serio Hombre Tiene que haber una sala gorda Pero hay cabrones Cargándose cosas Y me raya Que me vayan a romper Algo Que no quiero Que me rompan Y no llego De un salto No llega Tío Lo del parkour Es la polla Cuidado Que puede haber Buitres Y de todo Los huevos Por eso Hay un bicho De estos Pesados Por aquí Y le meto así Y le meto así Y le reviento De puta Vale He venido Por donde A otra He venido No hay nada Anda mira Tenemos Agricultura Y un modificador Para el hacha No lo puedo meter No te preocupes No te preocupes Ahí va Hijo de la gran perrita ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y este pavo explosivo De donde sale? Si me hago así ¿Qué me da? Ah no me da nada Vaya Y ahora no puedo subir Pese a tener El parkour No podía Ah otro Pero bueno Vaya Por Dios Muere Muere ¡Qué duro! ¡Dios! ¡Coño! Puta Me va a tirar aquí ¿Eh? Voy a recargar Con lo que pueda ocurrir Voy a recargar Esta también Y la pistola Ah no La pistola Ya no puedo más Creo que ha ido bien Creo ¡Hombre! ¡Qué susto! Si le meto así Pero porque hay bichos Retos aquí Pero porque A ver La hostilidad Está todo bloqueado Me cago en la madre Que los parió Que no salgan más de esos Que explotan Por favor Bueno que explotan Tiene pinta De que son bichos Explosivos O algo así Los oigo muy cerca ¿Eh? Uf Tengo que hacerle Incierta al inventario ¡Hola! ¡Madre! ¡Todo lo que viene! Toma Por flipao Toma Este Espérate Hombre Hay más ¿Eh? Me he revisado Porque quiero intentar Limpiar Primero Vaya He fallado Uuuh Uuuh Hijo de puta Espera Hombre Espera Que te meto Uno menos Joder Este Que duro es Uy André Me ha dejado Un regalito ¿Muerto? Sí ¿Qué onda? Espérate Tengo que tirar cosas ¿Eh? Voy a tirar 12 huesos Voy a tirar Carne podrida Me voy a comer Esto Bueno Me voy a comer Uno Joder Tío Bebe Anda Tira los sándwich Tira las plumas Mira este Se ha caído Se ha caído ¿Verdad? Sí Se ha caído Vale Esto de refresco Me Poco mierda Poco mierda Y creo que ya Míralo Toma Te va a dar Toda la vuelta Lo que me preocupa Es que rompa algo Si esto es lo que me preocupa Que rompa algo Que no quiero Que rompa Joder Con la carne Podrida Y esto no se puede Abrir de ningún Lado Tío Las puertas Estas No se No tiene pinta Los zombies Las abrirán Si les apetece Dios Tienen dos Nada más Un puntito Se lo voy a subir A pita palea Que duro Tío Espérate Hombre ¿Dónde es? Pit Pit A palea Ay, pero tengo que subirle la fuerza Un poco más ¿A qué nivel? Al cinco Vale Dos puntitos Para subirle pit A palea Imprescindible Vamos Joder Joder Que dos opciones Mame, tío Libros De los rifles Bueno Esto Desguázalo No hay nada Ahí dentro No Qué ruina, eh Bueno Qué ruina La habitación En general Tampoco te creas Que tiene Yo qué sé No tiene Demasiada Movida A ver Más libros ¿Ves? Armas cortas Revuelver de tubería De calidad Dos ¡Guau! Qué puta Mierda Cuero ¿Ves? Creo que me he dejado algo En algún lado Me he dejado algo Tío No sé por qué me da No sé por qué me da En la nariz Que sí Ahí estoy viendo Un Qué cabrones Qué cabrones Cómo me queríais rodear Cómo me queríais rodear Estoy aguantando A no hacer el bate A ver si puedo hacer Un bate mejor Au Au Hijo de Qué duro Vamos, vamos Vengan Este Como corre ¿No? Toma Pues corre Madre mía ¿Quién quedas tú? ¿Quién quedas tú? Hijo de Qué duro A ver Tenemos Un cacharro De Jo Tira esto Desguaza esto Tira Las semillas De Calabaza Bueno, espérate De momento no Tira eso Tira esto Otra parrilla Que esta va a ser Para vender Cuatro Espera, espera, espera Quítate esta Le quitamos Le quitamos los tres bolsillos Estos Y ahora Me voy a poner El atuendo De asesino Pero no Espérate Modificar Le vamos a poner El triple bolsillo Y Me lo voy A poner ¿Esto qué es? El de minero Que hace un montón De ruido Pero las herramientas De minería Se rompen Más lento Tú no estás Vivo ¿A que no? Vaya puta Mierda Joder Qué cantidad De cosas De esas Tío De gas De ese De ácido Para hacer vehículos Voy a tirar Unas cuantas Cosas Voy a tirar Unas cuantas Cositas Que voy Muy sobrepeso Te diría A ver Voy a tirar Esto Fuera Qué más Las flechas Al final No te creas Que uso mucho El arco Esto fuera Esto fuera Esto me lo voy A comer Qué hago Esta La de guazo Tío La de comando De acción Natural De daño Crítico Va De guazala A tomar Por culo Esto se lo Podría poner Igual A esto ¿No? Sí Voy a poner Para quitarme Un hueco Más Ah Me da Piececillas De esas Tío Fuera Esto Me lo Puedo comer Recetas Pastel De mora Pero de aquí A que lo desbloque Comida Al once Ah Pues no queda Tanto Esto de guazalo Poder ir con sobrepeso Es una mierda De aquí Esto no se abre Ah Que se abren Por aquí Creo que de ahí dentro No pueden salir Zombies Creo Otro más De medicinas Papel ¿Dónde tengo el papel? Un culo El papel Hay aquí Más papel Fuera Hay aquí Más papel Y semillas De maíz Joder Es que eso creo que es importante Luego Mira el gimnasio Está ahí el loot Gordo ¡Hala! Que paso caja Espera 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 Niño Cateto Espera Bueno Bueno Sí Es que tengo que ir para allá Porque esto está cerrado Esto no Hay algún librito A ver Pates Uf Bien No hay nadie aquí dentro Uy Qué raro Piedras Fuera Dos patatas Estas sirven para plantarlas ¿No? Ni una Caja fuerte En todo esto Tío No sé Es de nivel Cuatro De peligro Esto ¿Eh? Y me lo estoy haciendo yo Tan chulo Y tan normal No me he dado ni cuenta La verdad Ahí Ahí está Todo lo gordo Dios mío Anda Y hay entrada Por aquí detrás Bueno Va a salir de ahí Hasta Vamos Hasta Perry Manson Va a salir de ahí Espérate Está todo recargado Hasta Perry Manson Va a salir de ahí dentro Ya lo va a ver Chila mohosa Unas vendas Mierda ¿Qué es? Ah, no Es una Dos de pegamento El pegamento Sí Eso sí Me interesa bastante Te diría Más medicinas Otro De estos ¿Qué tiro yo, tío? ¿Qué tiro? Tiro Diez de cemento Aunque eso Lo tiraré Seguramente Lo que acabo de coger Y la otra De rifles Rifles de tubería De calidad Tres O sea Puedo hacerme Uno un poco mejor Que el mío Adiós Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira Hijos de puta Más patatitas Más patatitas Más cositas Que voy a coger ahora Siempre y cuando Logre salir con vida Que yo creo que sí Pero vamos Que me salgan los cabrones estos aquí Me da una rabia ¿Qué viene corriendo? ¿Viene corriendo? Es un, es un peral Tiene que ser un batiste No Tiene que ser vacilada, eh Muere Ah, que viene el otro también Que viene un montón Espero que merezca la pena Por Dios Ay, que está rota Ay, que hijos de puta Es uno de estos No, tío Voy a morir, eh Muy pronto Viene el fin de la cosa Sí, sí va a venir El fin de la cosa, sí Sí que va a venir El fin de la cosa, sí Un peral De los normales, tío Y no la puedo reparar Fatal O sea, hay militares Y de todo No veo, no veo nada ¿Pero por qué no veo nada? Cuidado 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 Mierda Fatal, eh Corre Es que va muy lento al recargar Hostia Hostia Qué cabrones No me esperaba eso, eh Y encima había ferales Y de todo, tío Si pudiese ir en plan sigilo Y abrir los cofres Pues bueno Mira ese Hay uno ahí Otro ahí Y por ahí escondido Tiene que estar el feral este Tan peligroso Lo voy a enganchar bien enganchado Eso me van a hacer ellos a mí Me van a enganchar bien enganchado Oh, 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 oh Qué duro es así Nada, me va a matar Joder, chaval Ahí va Tengo una idea No es lo mismo Pero bueno Espere, señora Espere 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 Hala ¿Viene alguien más? ¿Qué viene? ¿Otro zombi o algo? No, no Me parece Esos bots con las habilidades de parkour Espera Ahora me lo miro Ahora me lo miro Ese tiene que estar medio muerto Ya Joder Ah, qué bien Bueno, por lo menos he matado a uno Muere Muere Me va a reventar Mal, eh Mal Y cómo son tan duros estos bichos, tío Mal de fatal Buah Contaminado Y de todo Es que está por aquí el Está el feral por aquí, tío Es que el feral No sé yo, eh Es que el feral De hecho creo que está ahí tirado en el suelo O no Está por aquí el feral Dios mío Mira qué pedazo de caja, tío A ver si hay suerte Ya no tengo ganzúas No Ah, esto no se abre Joder ¿Dónde está el feral, tío? Mírale ahí Corre Corre No hay puertas No hay puertas No hay puertas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, no Por aquí no Ay, que viene Tengo miedo Tengo miedo Corre Corre Saben que estoy aquí, ¿verdad? Supongo que saben que me he escondido aquí Ahí va Me ha perdido el rastro Ojo, eh Se ha quedado ahí Mierda ¿Por qué lo he visto Todo tan oscuro De repente Alá, qué hostia Bueno, me he cargado otro Poco a poco Y lo malo es que encima voy sobrecargado Y todo ¿Me habrá escuchado el que había ahí fuera? Sí, me ha escuchado Me cago en Ahí se va Venga, pues vete, 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 vete Vete, hijo de puta Ah, viene Qué bien Joder, tío No se puede con vosotros, eh Esta puta caja, tío Tengo que tirar algo Sea lo que sea Recargar la pistola también Tiene que estar aquí el militar Míralo ¡No! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hala, hala! ¡Cómo me revienta! ¡Hala, cómo me revienta! ¡Hala! ¡No me deja ni correr! ¡Cabrones! ¡Buah! No he hecho nada, tío No he hecho nada Ahora sí podemos hablar tú y yo ¡Hijo de! ¡Coño! La parte mala es que creo que los tiros que tú les pegas Si mueres Se reinicia O sea, la salud la vuelven a tener de cero Vale, por lo menos se ha abierto eso Que no sé yo si ha sido buena idea Pero bueno ¡Hostias, hostias! ¡Que vienen! ¡Mierda! ¡Ese no lo mato! ¡Ese no lo mato! ¡Me va a matar el api! ¡Me va a matar! ¡Corre! ¡Me mata uno! ¡Aaah, tío! ¡Qué lamentable espectáculo, eh! ¡Hostias! ¡Si está de pie! ¡Qué cojones! ¡Y fallo! ¡Venga, vete a la mierda! ¡No, tío! ¡No, tío! Si yo le meto de hostias a las cajas estas ¿Se levantan estos cabrones? ¡Ay, no! ¡No se enteran! ¡Ojo, eh! Bueno ¡No se enteran! ¿Qué me dais? Esquema de modificación de combustión Bueno Supongo que no está mal Y partes de robótica O sea, yo a esto ahora llego Le hago así Y le puedo poner ¿Dónde está lo del fuego? No lo he cogido ¿Dónde está lo del fuego? Pues que me lo he... ¡Ah! Que era para pausarlo Me lo he aprendido pausarlo ¡Guau! 7.500 ¡Hostias! Nada No hago nada, eh Olvídense ¡Olvídersen! ¡Por ahí! ¡A desesperación! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Esa caja yo creo que me tengo que olvidar de ella, eh ¡Qué lástima de caja, tío! ¡Oh! Un pedazo de caja Y vosotros aquí tenéis algo Hay un maletín ahí ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, hombre! A ver si no se entera aquel No se ha enterado, parece Un poco militar ¡Qué duro eres, tío! ¡Hala, muerto! Con todas las tripas ahí colgando ¡Ay! Digo, ¿y quién es ese que viene por ahí? ¡Vamos tú, ven! ¡Ven! ¡Ven! Tiene una cajita aquí al lado Es que esta no se abre, tío Esta caja es sospechosa Pero no No se puede hacer nada con ella Paul militar Unas balitas ¿Qué hago? ¿Qué tiro? ¿Esto? Es más Es que a ese no me lo voy a poder cargar Es que aunque pudiera, tío ¿Cómo rompo yo esto con este arma? Ahí viene ¡Hostia! ¡Le he dado, eh! ¡Uy, de que sí le he dado! ¡Toma! ¡Puta! ¡Tíralo al suelo! ¡Tíralo al suelo! ¡Vaya! No Me va a matar, ¿eh? Otra vez No lo va a tirar al suelo ¿A que no? No Me va a meter en la mía una hostia Nada Voy a coger mis cosas Y me vuelvo para base Hay que irse Porque encima el cabrón este se entera Es que Es tentador ¡Ay! No tengo balas Pues nada Vámonos No tengo balas Gracias por ver el video.